Como es de conocimiento público, ya llegó a Libertador San Martín el Castramóvil. Así es, buen día Denise y buen día a todos los vecinos que nos están viendo. Si queremos avisar que se encuentra el Castramóvil en nuestra localidad, sobre la calle Sarmiento, en las inmediaciones de la Plaza San Martín, atendiendo a las mascotas de nuestra localidad. Conmigo está la doctora Natalia Pasadores, ella nos va a comentar, se van a ser presentes tres días y ella nos va a detallar de qué se trata esta actividad que van a llevar a cabo con las mascotas de la localidad. Hola, buenos días. Yo soy representante de Protenencia Veterinaria a cargo de las cirugías. Vamos a estar día martes y miércoles también, a partir de las 8 y media, 9 de la mañana. Todos los animalitos deben venir en ayuno, con unas 6 a 8 horas, traer una manta y eso es todo el requisito que pedimos. Salvo las perras que hayan tenido cría, tienen que tener 45 días posparto. También hacemos antiparasitarios y se puede repartir a toda aquella persona que se acerque a llevárselos. ¿Qué duración tiene la cirugía? Eso es difícil de saberlo, dependiendo de cada animal. Te puede llevar desde 5 minutos, si no hay complicaciones, hasta media hora si algo sale mal. Los animales están totalmente dormidos. Es una cirugía compleja, pero que tratamos de hacerla en forma rápida. ¿Cómo está integrado el Castramóvil? Somos tres personas, un veterinario más y un auxiliar. ¿Y los consultorios que hay adentro del móvil? Trabajamos con dos camillas, se puede subir a ver. Son dos camillas, una trabaja el anestesista y en la otra yo que hago las cirugías. ¿Cuántos animales están atendiendo por día? 15 animales, sí, y de acuerdo a la demanda se puede hacer un poco más, dependiendo de la demanda que haya en la localidad. Hoy están en Libertador San Martín y hasta el miércoles también lo estarán haciendo. ¿Cuáles son los otros recorridos que tienen en agenda? Volvemos a la ciudad de Paraná la semana que viene. Estamos y hasta ahí tenemos cronograma la semana que viene en Paraná y después recorremos toda la provincia, andamos por todas partes. Este quirófano pertenece a la provincia. ¿Los profesionales que trabajan en el Castramóvil son particulares, son privados, son públicos? Somos los tres empleados públicos, los tres somos contratados de nación. ¿Sabemos que esta atención gratuita es limitada? Así es, la atención es gratuita y queremos avisar, recordar a los vecinos que ya estuvimos avisando que es por cupo limitado. Como bien dijo la doctora, se va a atender 15 animales o tal vez un poquito más, pero las personas tienen que venir antes de las 9 que comienza la cirugía para reservar lugar para su mascota. Así que recordamos a los vecinos que tenemos tiempo hasta el miércoles, se va a hacer presente el Castramóvil aquí sobre calle Sarmiento. Tienen que venir con anticipación para reservar lugar, ya que es de cupo limitado y gratuita también la castración. ¿En el mismo día se debe realizar esto? Así es, Denise, en el mismo día tienen que venir antes de las 9, ya tienen que estar aquí para los que están interesados en realizar esto. ¿Qué otros requisitos debe tener el dueño de la mascota? Bien, como dijo la doctora, tienen que venir en ayuno, pero también para aquellos animales que por ahí suelen ser medio agresivos, tráelos con cadena, o sea, con collar, correa, bozal en caso de que muerdan, y los gatos van a tener prioridad en la atención, ya sea por el estrés que lo ocasiona este trabajo que realizan con ellos. ¿Las mascotas sí o sí deben estar integrados en el registro municipal? Así es, Denise, tienen que estar registrados, en caso de no estar registrados, tienen que registrar en el área de inspección general, allí se van a llevar los trámites, entonces luego venir y realizar la cirugía que los doctores van a atender.